A ver si consigo los 250, tío, para la minigun. Llevo desde el principio con la minigun, tío. Pero claro, la minigun es complicada de sacarse. Vamos a ver, no sé si estoy respirado yo para esto. Vamos a darle un poquito a los zombis. Vamos a recorrer el mapa. No haya ninguno por aquí. Escondido. Bueno, aquí están. Buen bug. Ahí. A ver si dropean la bola, malo, ¿eh? No están dropeando nada. Uf, 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 uf. El árbol. El árbol casi me la juega, ¿eh? Este punietero árbol. Loco. Ya están los corredores. Los corredores de siempre. Recorriendo siempre con prisas. No, 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 ojo. No es mal la valla. No. Ah, qué bueno. Hostia, esto es la valla. El truco la valla es bueno, ¿eh? El truco la valla, ¿eh? Que no lo habíamos hecho. No lo habíamos explotado mucho. Parece que lo voy a explotar más. No quiero coger esta. Prefiero la SMG. Y escopetón. ¡Ojo! Que viene. Que viene en todo el mogollón. Uf, me... Tengo spam ahí. Es buen sitio para spam. Uf, las moneas. Vale, vamos 107. No vamos mal, no vamos mal. Utilizando la valla, saco. La piel es. No, tío, no me pongo spam ahí. El juego es un poco cabrón a veces. Hay que decirlo. No, 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 no El que corre Vale, tenemos es para arriba y es para abajo Cuidado Que se junten Que no corren demasiado No, no, loco, 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 loco Loco Necesito armas, necesito armas Necesito armas, por dios, necesito armas No me dropean nada, tío, no Esto va a ser un poco putada, eh Vale, sí, 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 sí No, 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 detrás no, detrás no, detrás no, detrás no Demasiado spam Demasiado spam Esto es una locura Es una locura de spam No, no, no Lo teníamos Lo teníamos Qué pena Yo creo que este es en mapa Bueno Teníamos 187 Me faltaba todavía Me faltaba A ver Yo creo que si me sale el mapa malo Me voy a dejar matar Porque este es el mapa bueno Explotando aquí el tema Lo que pasa es que me tengo que poner de forma Que el spam no se genere en la valla Sino que sea abajo Abajo de la valla O encima Pero no dentro de la valla No dentro de la valla No dentro de la valla Amén Me voy a dejar ¡Puesitos! Tocara que lo desejo Tocara que lo hagas No dentro de la valla ¡Puesitos! El que venía corriendo. Hija de su madre. Ahora vamos hacia arriba. Y los dejamos ahí abajo. No, no. Ahí arriba no, tío. Lo pongo aquí arriba del todo. Ahora dónde lo spamean. Me pone aquí en la cara, ¿no? Vamos a limpiar un poco el mapa. No sé si me merece la pena. Igual no me merece la pena limpiar mucho. No sé si me merece la pena. No sé si me merece la pena. Me la jugo un poco, me la jugo un poco. No, 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 no. No quería ese arma, no quería ese arma. Hijo de puta, cómo corre. Lo he matado, pero las últimas consecuencias. Mierda, no me gusta este arma. Está mejor. Está mucho mejor. No. 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 No, 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 no Los corredores, tío No, 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 no Necesito esa escopeta, necesito esa escopeta Pero no, no, va a ser un suicidio Suicidio, no El puto árbol No, el puto árbol Puto árbol Uf, esta, no sé Me he picado, eh, con esta Me he picado bastante Nada más Me tengo que conseguir la minigun, eh La minigun tiene que ser Maravilla Matar zombies con la minigun Hay que ser la crema, pero Hay que desbloquearla A ver qué tenemos Varias tareas Mucha basurilla por aquí 65 Tareas 10 burbujas a la vez en buque Vale 75 minigun en blows No space Y 10 tolvas y coloca Vacía 10 tolvas y coloca Dinero en la caja Ah, no, eso no puedo hacerlo Porque ya no me las va a hacer Ah, bueno, sí Lo puedo hacer porque Puedo desactivar A ver cómo es Ajustes Eh, no Esto no es Aquí hay mejoras Quito el ayudante Vale Y ahora sí puedo, ¿no? Está vacía todavía Dos chicles El último nivel de De eso se me resiste El nivel de la De este Porque empiezan a venir Oleadas Está hecho a dredes De cada más, claro Empiezan a venir oleadas Y es una barbaridad Las oleadas que te vienen Es un poco Habilidad Y suerte también, ¿eh? Con lo de la valla Yo creo que con lo de la valla Que más o menos Me lo sabía Pero no me he dado cuenta De que se puede super explotar Lo que pasa es que aún así La valla tampoco es No te garantiza nada Porque Te spamean en la espalda O sea que Pero bueno Tienes un poquito más De protección Que en otros En otras circunstancias Ah, mierda He hecho el No he hecho el perfecto No he hecho el perfecto ¡Vale! ¡Un olvides! ¡Un olvides! ¡Antes! ¡ clever! ¡Un olvides! ¡Un olvides! a lo de las 10 tolvas vale una dos tres cuatro cinco seis siete este está vacío ah, está rota la máquina ocho nueve diez voy a pillar un par de ellas más por si acaso van a quedarme cortos vamos a arreglar la máquina esta la gráfica la gráfica ochentera igual esto era toda la máquina igual esto era todo el ordenador la gráfica y los CPU todo junto ahí bueno podemos saber ¿qué iba a hacer yo? ah, lo de las tolvas verdad las tolvas la caja fuerte vale vale le ha completado ahora que se encargue el ayudante y blows for space esta no es esta no es bomb dudas in terror combat si que gol basao attack overflow blow for space no esto es golf no tampoco es esta es la maquina blows for space blue for space a ver bugueo mp carfite button turtle witch ah esta ahi a ver ah si no lo he visto es esto esto hay que hacer 75 enemigos vale me da sacando a pies el ritmo eh que ha pasado los bugs hoy eh los buenos bugs hoy no se que pasa a ver si tengo algo abierto por ahi a ver es algo que tengo por aqui si lo he visto si No sé cuánto salió aquí. Un poco que se acelera el tema. Objetivo, pero este objetivo no es la tarea. Es otro objetivo diferente. Son 75. 75 son los cuantos. Mierda. Ah, que son 4. Un poco que se acelera. Me has quedado un rato. Me has quedado un rato, tete. Sí. Creo que es cuando matas al segundo, ¿no? No sé qué era. Me has quedado un rato. 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 No sé qué era. Me has quedado un rato. No le he caído al culo tío, con tantas velocities, estas son peligrosas. No le he caído al culo tío, con tantas velocidades, estas son peligrosas. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. No le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío, no le he caído al culo tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo hacemos nueve? Va a ser una historia. Vamos a intentar quitar las otras. Vamos a quitar lo que sea. Me van a arruinar. Hay que ponerlas de dos en dos y luego quitarlas de golpe. Pero claro, de golpe. Va a estar complicado. Ah, bueno. Vamos a intentar. Haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos, gente. Hay que usarlazada. Vale. y entonces se van a entrar y me pueden entrar o los paquetes y 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 pues pues y y putada se me queda enganchado ¡Vamos! ¡Vamos! y nada más hemos hecho el día 120 120 y que quiero desbloquear es lo que yo quiero desbloquear lo de yoga quizás 125 tenemos la caja fuerte no os ha gustado mucho ahora lo de yo bueno en realidad podemos desbloquear todo pero lo de yoga son 175 tenemos 120 nos quedan 55 que lo podemos hacer mañana vámonos me voy antes de tipo por eso soy el jefe y por un lado más más pica un poco con lo del no en el de la c ah no lo tengo que instalar lo voy a instalar claro descargable pero no sé si habrá que reiniciar no sé si habrá que reiniciar lo tendremos inmediatamente disponible lo raro del coche es que no hace ruido tío es curiosísimo vale vamos a recoger las mierdas que hay por aquí no quiero basuritas mi local no 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 vale 120 necesitamos 55 así es bloqueados no tío no quiero endulzarme el día que dice endulzate el día con una taza de café con azúcar ahí está vos derrotada el vos del water derrotada 150 burbujas Darota a la nave no de eriza En blow from space No hombla mucho En blow from space A ver, ¿qué quería hacer? Bueno, claro Quiero hacer 150, bueno Vamos a hacer este que es fácil 150 burbujas Contra el tuber, el tuber viejo uner Amarilla, uh, qué buena la amarilla Cuidado, eh Una mala alien Amm Amm A la pillado A ver No, nada doble No, pero qué Estoy liando mucho De repente, eh Ahora esta azul Vamos a tirarla hasta aquí Mucho mejor Mucho mejor A ver Vale Con esto Con esto quitamos bastante Mmm Mío Hecho Muchísimo, espera Quiero ver el progreso Prendí cuatro Vale Hay que hacer como tres veces Esto Mecay Tres veces Tres veces Mecay Tres veces También Hola, gracias. Hola, gracias. ¡Suscríbete! 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 pero nada más nada más si lo tenemos más ¡Suscríbete! No, loco! vamos a salvar al día, a ver cómo vamos 29 uff otro otro tanto, venga tres partidas más, tres partidas más, lo tenemos en la vida y ya ¡Gracias! El 2 contra el Nen de Kastefa. Esto. 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 Bueno. No podemos completar, eh. A ver, uno más. No podemos completar, eh. A ver, uno más. Uno más y yo creo que no tenemos más. De hecho, voy a hacer dos mapas más. Igual el siguiente. Sí. Me aseguro. Brojo. Brojo, que te caja. Verde. La roja fuera. Verde. Cortillo. Unas amarillas. Ajá, ajá, ajá. Bueno, voy a... Me voy a quedar seguro con... 25, tío. 25, vamos. No. Los tantos, no temo. 'tan. Ah, eh, azul. Ah. Ah, eh, eh, eh. Ah, eh, 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 eh. Ah, eh, 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 eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me han hecho una porción más? Creo que lo tenemos. Creo que sí. ¡Ya está! ¡He explotado! ¡Ah! ¿Qué me queda? juniors y de la otra nada no de riz pero mañana a ver que nos toca o salt y quitar el chicle 130 necesito aparte que no hay chicle mierda a ver no, tampoco uno si uno si me ha contado, este no me ha contado ya creo que ya aquí hay otro chicle otro chiclazo pero necesito tres este creo que ha sido perfecto no, no lo ha contado como perfecto ah, por cierto, la máquina, estoy tonto la máquina hemos pillado me han puesto a hacer cosas y se me ha ido próximamente pues igual tengo que salir y volver a entrar vale, pero no la no, pues no ya está vamos a salir un momento ese hay que salir del todo o no bueno vamos a salir del todo por si acaso y así ya nos quitamos de historias si tengo el pinball tendría que tener pinball tendría que tenerlo ¿será el DLC? ¿será el pinball? ¿serio? ¿es ese jefe? es un hacker o algo pensé que se me da muy bien garbiche he batido tu reto con los 24 vamos a ver los juegos me encantan los juegos ¿sabéis qué? nukles and nikkles sabía que mismo en greenstone quiero conocer a los creadores seguro que son famosos ronda nukles and nikkles sabía que hay un salón recreativo dentro del que puedes entrar que se llama king was ¿lo conoces? puedes conseguir un autógrafo claro soy yo soy yo mismo correo electrónico no puedo lo que pasa es que no puedo responder ¿le puedo responder? ¿por qué no? entonces como lore lore y a ver aquí ahora sí lo tengo y me la compro solo te cuesta 100 pedido llegará mañana llegará mañana mientras vamos a hacer alguna tareita o algo para distraernos destruye 100 meteritos mete un paseo por la calle para despejarte oh eso es bueno eso es fácil o a stack or flow vale tampoco es que podamos ir estaría completada ya está ya me ha despejado fácil es que unas 15 libras 45 faltan 30 libras ¿cuántos meteoritos eran? 100 meteoritos vale no es difícil porque se divide en cachos se divide como en 10 cachos más los dos inicial más el inicial es un cacho luego dos un tres luego los meteoritos son como 5 ¿no? no no hemos terminado la hay las A ver, cuidado, cuidado, cuidado que no me la lian, va a ser lo primero. A ver, cuidado, 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 cuidado. A ver, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué hago ahí arriba, loco? ¿Qué hago ahí arriba? Pensaba que estaban del sitio de nacimiento. No. Me la diñe. No haces en cualquier lado. Hijo de piena ramiada. No. 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 estos. Me he matado con un esteril de pequeñito. 36. Giro mucho. Giro muchísimo. . . . . . . ¡Gracias! 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 37 ganas, 33 ¡Gracias! No se como he muerto No se como he muerto La verdad Quedan 20 nadas Easy Easy peasy Mandarini No se como he muerto 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 No a ti no Ahí Ya tenemos No se como he muerto Uff La que... La que... La que...